Más información www.más.org ¿Qué tal? Muy buenos días seguidores de Tiempos Noticias. Estamos completamente en vivo desde la cancha techada, una de las dos canchas techadas que se encuentran ubicadas aquí en el parque del 7 de agosto, donde pues el día de hoy se está llevando a cabo la feria del panucho y del lechón tostado. Una feria donde además de que pueden desayunar muy rico, hay muchísimas otras cosas para que se vengan a distraer un poco y también pues puedan adquirir productos que elaboran manos campechanas. Hay que destacar también que este evento, realizado por empresas particulares, pues cuenta con todas las medidas sanitarias de seguridad al momento del acceso. Ahí en la entrada se está tomando la temperatura a las personas que accesan y también se les da gel antibacterial. Y como ustedes están viendo ahí en las imágenes, pues no es mucha la aglomeración de personas que se encuentra aquí reunida en el parque 7 de agosto. Hay que recordarle también a todos los que nos están viendo, no solamente tiene que ser un desayuno, sino que puede venir incluso a almorzar, porque esta feria va a estar de, bueno, inició a las 8 de la mañana y finalizará a las 3 de la tarde. Así que todavía tiene tiempo de venir. Y por aquí vamos a entrevistar a una de las taquerías que nos acompañan. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Michelle Borges. Hola Michelle, bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu taquería y dónde está ubicada? Bueno, nosotros somos Maqueco, así nos pueden encontrar en la página de Facebook. Nos ubicamos en Paseos de Campeche. Laboramos los fines de semana y también por encargos y tenemos servicio para todo tipo de eventos. Bautizos, cumpleaños, bodas, 15 años, todo tipo de eventos que ustedes nos requieran. Oye, coméntanos también un poquito acerca de tu expectativa el día de hoy. Hoy todavía pues apenas son casi a punto de llegar a las 11 de la mañana. ¿Y cómo ves la afluencia? ¿Cómo ves a la gente? ¿Está participando? ¿No está participando? ¿Y qué les dirías también para que vengan aquí al parque del 7 de agosto? Bueno, pues hasta ahorita desde temprano, desde las 8 de la mañana que inició lo que es la feria, ha llegado muchísima gente, ha habido muchas personas que han venido y han preguntado y han querido probar todos los productos, pasan de puesto en puesto queriendo comprar variedad, no para probar. La verdad ha habido mucha participación y qué bueno, la verdad agradecemos a todas las personas que quieren venir y a las que aún no llegan pues invitarlas a que vengan, a que prueben todos los alimentos que hay. Aquí pueden encontrar lechón, nos quedan trancas, por si gustan venir a desayunar con su familia, hay todas las medidas de higiene para que vengan sin preocupación. También hay venta de panuchos, hay venta de diferentes tipos de alimentos, hasta de mariscos. Entonces, pues invitarlos a que vengan más que nada a participar. O sea, con esto de, pues en cuestión de la pandemia y todo, pues no habían este tipo de eventos. Y ahorita que, pues nos están dando la oportunidad de dar a conocer nuevos negocios como el de nosotros, pues la verdad los invitamos a que participen porque realmente todos hacemos nuestra luchita y entonces con su apoyo, pues podemos llegar, llegar a más. Oye, coméntanos, ¿esta es la primera vez que participan ustedes como taquería en un evento de este tipo? Sí, es la primera vez que nos aventamos a participar. Nos habían invitado, pero pues hasta ahorita decidimos pues darnos el aventón. Hoy sí que para darnos a conocer un poquito más. Y la verdad, pues nos está yendo muy bien, bendito Dios. Mucha gente se ha ido con buen sabor de boca. Y pues esperamos que continuemos así y llegar a más algún día. Así es, esperamos que así sea. Vamos a seguir recorriendo todos los stands que están por aquí. Muchísimas gracias. Por último, recuérdale a la gente que nos está viendo a través de Tiempos Noticias, el número de teléfono por si tienen algún encargo para una fiesta o para un evento. Claro que sí. Nos pueden encontrar en la página como Maqueco. Y también se pueden comunicar con nosotros al 9-81-109-58-33 o al 9-81-102-78-71. A cualquiera de los dos números estamos disponibles para atenderles. Excelente. Pues muchas gracias, amiga. Y aquí vamos a seguir recorriendo y ojalá que vendas muchísimo más. Vamos a pasarnos aquí al otro lado donde pues se están preparando. Y ahorita nuestro camarógrafo nos va a mostrar unos aspectos de cómo se está preparando el lechón tostado. Aquí vemos una lona que al parecer son de Maritza Arruelas, la taquería. Y hay trancas, tortas, tostadas, de todo un poquito. Y aquí estamos viendo todo lo que hay para degustar en esta mañana. ¿Cómo ha estado la, cómo ha estado la venta? Tenemos este lechón tostado y relleno. Tenemos panuchitos, tacos. Allá le pueden complementar. Cuéntanos, cuéntanos, amiga. Aquí de este lado, ve cómo ha estado la venta hasta ahorita. Ha estado muy bien, ha tenido muy buena aceptación por la gente. Habíamos tenido bastante, ya de hecho mandamos a traer más. Y todavía nos queda para la demás gente que nos quiera seguir visitando. Oye, y a la gente que no se ha animado a venir, ¿qué le dirías para que venga? Que venga, que está muy bien el ambiente aquí. Estamos despachando muy bien, está muy rico el lechón. Están repitiendo, anímense. Tenemos muy buenos precios, muy buena calidad. Los precios son accesibles, que se animen. Oye, ¿el negocio dónde está ubicado? Para que la gente sepa también, si no le da tiempo de venir, pueda ir a comer su tranca o su panucho a su local. Claro, para buena suerte estamos distribuidos por casi toda la ciudad. Somos aproximadamente 15 taquerías sucursales. Tenemos en La Ría, Colosio, Ramón Espínola, Concordia, aquí cerca de Galerías. Somos bastantes sucursales, nos encuentran como Maritza Ruelas en el Face. En cualquier sucursal damos el mismo servicio. Pues sí está, muchísimas gracias amiga. Nada más recuérdanos, ¿tu nombre? Mi nombre es Alejandra. Alejandra, muchas gracias Alejandra. Vamos a seguir aquí recorriendo. También ahí vemos a toda la gente que está disfrutando de su desayuno en esta mañana. Y pues vale la pena destacar, como les decíamos, la cuestión de la sana distancia. Ahí están llegando las latas de lechón. Están llegando más lechón, porque al parecer ahí hay muy buena venta el día de hoy. Y aquí vemos también un lechón tostado, el amigo Jaú. Bueno, ahorita vamos a ver si por aquí nos pueden regalar una pequeña entrevista. Pero llama la atención este pequeño food truck de lechón tostado, el amigo Jaú. Vamos a ver si alguien nos puede dar una referencia. Muy buenos días. Buenos días. Para que nos comente, vemos, nos llama la atención mucho el carrito de comida, el food truck. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde lo pueden encontrar? Además de hoy hasta las 3 de la tarde aquí en el Parque 7 de Agosto. Nosotros estamos ubicados en el siglo XXI. Entrando en la primera glorieta junto a Willis todos los domingos desde las 7 de la mañana hasta que se acabe el producto. ¿Y qué tal hoy la expectativa? ¿Cómo ha visto a la gente? ¿Está participando? ¿No está participando? La verdad sí, ha habido mucha participación. Nosotros es la primera vez que participamos. Y nos da gusto saber que... ¿Su nombre cuál es? Edgar Iván Cujaú. Pues, don Edgar, esperemos que siga viniendo la gente. ¿Qué le diría usted también a quienes están todavía viéndonos ahí en el teléfono celular o en la computadora? Ahorita que estamos en vivo, ¿qué les diría para que vengan? Pues que le esperamos para que vengan a probar lo que es la región con suma local y le esperamos con nuestros productos. Oiga, ¿y alguna promoción que ustedes tengan, no sé, hoy o algún otro día entre semana ahí en la taquería? Eh, perdón, los domingos. Hoy, por respetar el precio que tenemos, está a 25 pesos las trancas, pero nuestra promoción que tenemos todos los domingos es de 3 trancas por 50 pesos, 2 trancas por 35 y el kilo de lechón lo estamos dando a 190 pesos. Casi, casi regalado. Sí, para que ahora sí que la gente vaya a disfrutar lo que es el producto. Bueno, pues ahí estamos viendo también los teléfonos que también se pueden hacer encargos para eventos. Sí, tenemos para eventos, tenemos servicio a domicilio los domingos a partir de 80 pesos hasta la puerta de su casa. Oiga, y por ejemplo, si yo tengo una fiesta, un cumpleaños, no sé, en algún local o en la, no sé, cierro la calle por ahí en mi casa y quiero llevar cochinitos, ¿ustedes pueden llevar el food truck? Claro que sí, para eso es, para eso es, para que también se le dé realza un poco al evento y a la vez nos promocionamos más. ¿A partir de cuántos tacos o de cuántos lechones que ustedes pueden ir a hacer, a ofrecer un servicio a un evento o a una fiesta ya con el food truck? Pues a partir de 50 personas, de 50 personas. Desde 50 personas, pues ahí está, ahí estamos viendo los números que están ahí y muchísimas gracias al amigo Jau por habernos atendido y ojalá que haya muchas ventas el día de hoy. Vamos a seguir recorriendo por acá, estamos completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook, Tiempos Noticias, y les invitamos a que compartan nuestra transmisión, ya que sigan con nosotros el día de hoy completamente en vivo, vamos a ver porque también hay relleno negro y panuchos el día de hoy. Aquí en otro de los stands que se encuentran aquí ubicados y es la rica, el rico lechón de Huicholara. No me digas que tú eres Huicholara. Soy Huicholara, aquí estamos, pues ahora sí que presentes aquí en la fera, ahora sí que de lechón y el panucho, pues bueno, invitando a todos los campechanos que sigamos aquí todavía, esperando su presencia para que degusten un platillo, pues más que nada fuerte del que tiene el productor campechano, ¿no? Y aparte, pues bueno, a pesar de la pandemia y todo eso, pues los productores aquí sigamos en pie y sigamos que la economía quede en campeche. Oye, Huichol, pero te veo muy joven, ¿cuánto tiempo te tienes dedicándote a esto de lechón? Te digo, mira, tenemos como 10 años ya más o menos, a partir de los 18 y 17 años, pues bueno, me incorporé a lo que es lo del negocio y ya la verdad, pues tenemos una buena trayectoria, ¿no? Nos ubicamos aquí en lo que es en Planchac y Fidel Velázquez y próximamente vamos a tener una sucursal por Concordia. Oye, ¿y abres todos los días en las dos sucursales que tienes ahorita? Sí, abrimos todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Oye, pero para la gente que nos está viendo a través del streaming en vivo en Tiempos Noticias, ¿cuál es tu número de teléfono? Si tienen alguna fiesta, algún banquete, ¿a partir de cuántas personas te pueden llamar? Ok, este, bueno, estamos con los números 9, 81, 193, 26 y 8, tenemos servicio a domicilio, este, y para los que nos quieran contratar en algún servicio, tenemos los servicios de banquetes a partir de 25 personas en adelante y con la promoción de este mes con un 10% de descuenta. Oye, Wichos, está re bien. ¿Y alguna otra promoción que quieras destacar ahí en las taquerías? Bueno, pues tenemos la promoción ahí, dos trancas por 35 que ya se está este devaluando, digo, empezamos casi toda la mayoría con eso, pero nosotros seguimos sosteniendo ese precio para que los campechanos degusten un poquito de este sabor. Oye, la pandemia, ¿sientes que este tipo de eventos está reactivando la economía? ¿Ya la gente sale un poquito con menos miedo? No, claro, te menciono que ahora sí que los productores campechanos seguimos en pie, a pesar de la pandemia, pues bueno, nosotros nunca cerramos puertas en nuestros negocios y la verdad la gente es muy honesta y respondió a lo que estamos pasando. Realmente se está reactivando un poquito la economía ahorita que estamos teniendo este tipo de eventos y aparte, pues una promoción que ya tenemos, que ya venimos trabajando con los campechanos, bueno, y ya un poquito reconocidos ahí y a pesar de todo, la economía ha sido fluyendo aquí en Campeche. Pues muchísimas gracias, Wichos, y la verdad que ojalá te siga yendo muy bien, que esa tercera sucursal también sea un éxito. Te vamos a invitar. Para que ya nos vayan. Ahí nos invitan a buscar en el Face como Tiempo Noticias. Ahora ya estás, gracias. Nos vamos a seguir recorriendo por aquí, muchísimas gracias por la entrevista y aquí hay más estanza y más para degustar en esta mañana de sábado con bastante calor, porque hay bastante calor el día de hoy y comenten las amigas, bueno, primero, ¿cuál es tu nombre? No te vais a hablar, termina, termina, pero ahorita le vamos a platicar cómo, ¿cómo se llama la amiga amiga? ¿Cómo te llamas? Ceyla. Hola Ceyla, y coméntanos, ¿cómo se llama tu negocio? Tortas Chablé. Tortas Chablé, ¿y dónde está ubicado Tortas Chablé? Para que nos comentes y la gente que a lo mejor, esperemos y no sea así, pero la gente que no tenga tiempo de venir aquí a visitarles, pues pueda también ir a conocerles. Ah, ok, miren, nosotros estamos ubicados en la calle 10, entre 3 y 5, en Tenabo, Campeche. Nosotros no somos de acá, venimos de Tenabo, es lechón tostado, pero hecho tradicionalmente en horno de piedra y con leña, curtido con naranja, igual que la salsa, las salsas son hechas con naranja. Oye, y un tipo de guiso tradicional como es este lechón tostado que nos comentas, ¿aproximadamente cuánto tiempo les lleva prepararlo, por lo que me comentas que es en horno de piedra y todo eso? Pues nosotros lo preparamos como, por ejemplo, hoy, hasta las 2, 3 de la tarde, se lleva a hornear, y ya nosotros lo meten como a las 7 de la noche, para que a las 4 de la mañana ya esté listo. Está listo el proceso que tienen ustedes que llevar a cabo para que la gente pueda venir a degustar este delicioso platillo. ¿Cómo les ha ido ahorita? ¿Han visto participación de la gente? Sí, la verdad sí, de hecho hay gente que ha venido, me vino a comprar, consumió, y después regresó a preguntar a dónde estamos ubicados para que nos vayan a visitar, porque nos dijeron que están buenas. Oye, lo que le hemos estado preguntando también a tus compañeros, a tus colegas ahí, que también se dedican a la venta de lechón, si alguien tiene un evento, ¿a dónde te puede contactar? ¿Tienes algún número de teléfono? Ah, claro que sí, me pueden contactar al 981-104-7185. Eso es para disfrutar un lechón tostado de manera tradicional, elaborado tradicionalmente. Sí, tradicionalmente, sin vinagre, sin nada, pura naranja. Oye, a la gente que no ha venido, ¿qué le dirías que nos está viendo ahí en su celular o en alguna computadora? Que no se pierdan la oportunidad de venir a probarlo, que después no le cuenten, ay, es que estuvo rico, o no, así que vengan ellos, lo prueben, y ya después si les gusta, que nos vayan a visitar. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo, ojalá que siga la venta, de lo que ya queda poco. Ya nos quedan como seis tortas nada más. Ahí está, bueno, pero si se gasta aquí, pueden disfrutar también de los otros, de los otros están. Muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo aquí en la feria de... de el panucho y el lechón tostado del día de hoy. Y aquí estamos con el sazón de Teté. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Dayana. Dayana, coméntanos, vemos que estás elaborando ahí los tradicionales panuchos campechanos. ¿Tú qué opinas, aprovechando de eso del panucho? ¿Qué opinas de ese debate que hay en... que si son duros, que si son suaves, que si yucatecos, que si campechanos? A ver, ¿qué opinas tú? Pues yo creo que es el gusto de cada persona, ¿no? Que le llamen como quieran, ¿no? Efectivamente, es el gusto de cada quien. ¿Pero cuál es el campechano? El normal, el suave, el que le dicen suave en Mérida, porque la vez que los panuchos yucatecos ahí le dicen panuchos, aquí nosotros le decimos panuchos yucatecos, y aquí los panuchos normales ahí le dicen salbutes, así que siempre hay la confusión. La gente que le llame como quiera, pero que te consuma. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a la elaboración de comida tradicional? Llevo 15 años. ¿15 años? ¿Y dónde está tu negocio? ¿Tú has ubicado tu negocio? Estoy ubicada ahorita en lo que es mi domicilio y los domingos venden lo que es el tianguis de Joloch, en la parte de atrás de la cancha. Oye, se llena, hay mucha gente. Así es. ¿Desde qué horas te podemos encontrar ahí en el Joloch? Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde, pues ahí está. Y si la gente, no sé, de repente tiene algún evento, ¿te pueden encargar órdenes de panuchos? Claro que sí, me pueden encargar lo que gusten, desde lechón tostado, relleno negro, para cualquier tipo de eventos. ¿Y cuál es tu número para que la gente sepa dónde contactarte? Es 981-819-8532. Pues ahí está, señores, y ustedes también, si no les da tiempo de venir, mañana, domingo, me imagino van a estar ahí en la venta del Joloch, donde además pueden ir a pasear nada más, a ver, aunque no compren nada, pero que desayunen. Así es, como ellos gusten, que se sientan contentos y pasen un domingo en familia, es lo principal. Y a la gente que no ha venido, ¿qué le dirías para que se anime y venga aquí el día de hoy? Pues que aquí los esperamos, aquí vamos a estar hasta las 2, 2 y media de la tarde, ¿qué más podemos decirles? Aquí hay variedad de todo, tenemos desde lechón tostados y panuchos igual. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo y ojalá que siga viniendo la gente aquí al parque. Estamos sudando la gota gorda el día de hoy. Nuestro camarógrafo, lo veo muy fresco, seguimos completamente en vivo, invitándolos a que compartan nuestra televisión. Vamos a acercarnos acá para que veamos un poco también cómo elaboran los panuchos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Desde qué hora están elaborando panuchos? Desde las 8 de la mañana ya abrimos en forma, pero aquí empezamos a dar las vueltas a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, ¿cuál es su nombre? Giovanni. Doña Giovanni, y coméntenos dónde está ubicado el local, dónde, si la gente ya no le da tiempo, porque vemos que ya se está acabando rápido toda la producción de panuchos, ¿a dónde le pueden encontrar? Estamos ubicados en la avenida Ramón Espino Lablanco, justo a un costado de la escuela primaria Niños Ergües. Ahí nos encuentra de martes a domingo, de las 7 de la tarde a noche, más o menos a las 11, hasta que se acabe. Pero generalmente 10 y media ya, estamos terminando con toda la venta. Y una pregunta obligada que le estamos haciendo a varios de los compañeros ahí en los stands, ¿cuánto tiempo lleva dedicándose a esta elaboración de comida tradicional? Ya llevamos 3 años y nos ha ido bastante bien, ahí estamos ubicados desde hace 3 años. Es la segunda vez que participamos en la Feria del Panucho. Y por lo que veo, bueno, creo que es una empresa familiar, ¿no? O sea, es entre toda la familia, todos hacen un poquito para colaborar. Así es, de hecho todos somos nietos, ella es la mamá, lo hicimos en honor a mi abuelita y aquí estamos todos presentes, puros nietos. Pues ahí está señores, ahí está la invitación para que acudan a, de hecho la taquería se llama Los Nietos, no, Panuchos Yucatecos o Los Nietos Taquería. Tanto taco que ya vi de ese lado, ya me quedé traumado con los tacos. Vamos a seguir avanzando por aquí, se ven buenos los panuchos. Y esos de ahí, esos lo venden también, son tortillas hechas a mano. Sí, hechas a mano para los panuchos yucatecos. Ah, este es para los panuchos yucatecos. Y por ejemplo, ¿en cuánto venden una bolsita de estas? 50. 50 pesos, ¿y cuántos, cuántas piezas traen? 30 piezas. 30 piezas, pues ahí está. También si quieren ahí pasar un momento agradable en familia, pues pueden venir y compran ya lista la masa para los panuchos yucatecos. Y ahí pueden ustedes probar de todo un poco. Y aquí vemos, mirenla, hay que acercarnos aquí. Todo está perfectamente bien empaquetado, higiénico para que llegue calientito si ustedes quieren venir. Y este es el stand de nuestros amigos de Antojitos, Mi Morenita. Vamos a ver ahorita si podemos aquí platicar con los encargados. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Dariana. Dariana, coméntanos un poquito, ¿dónde está ubicado Antojitos, Mi Morenita? En la avenida María Lavalle Urbina. ¿Usted cuál es su nombre? Mirna Ortiz. Doña Mirna, denos la dirección, ¿qué referencia que hay por ahí para que la gente que no le dé tiempo de venir pueda ir a disfrutar de sus ricos panuchos? Entre el SAT y Bancampeche. Estamos ubicados en frente de los cajeros de la Delegación del Seguro Social. Ahí está, vamos a voltear para este lado para que la vean ahí en la cámara. Ahora que estamos completamente en vivo. Pues ahí está, ¿cómo ha estado la venta? Bastante bien, bendito sea Dios. Ha respondido la gente. ¿Y desde qué hora usted comienza con la elaboración de esta comida tradicional? Bueno, yo estoy ayudando aquí, mi amiga es la dueña, ya empieza desde la madrugada. Todo esto que des, se hace en el transcurso de la madrugada, a partir de las 4 de la mañana y se empiezan a elaborar esto para que esté fresco todos los días. Oiga, pues muchísimas felicidades a todos, también a la propietaria que está por ahí trabajando arduamente. ¿Y si dan los panuchos hasta para las 3 de la tarde o va a haber que traer refuerzos? Yo creo que vamos a tener que traer refuerzos. Pero la gente no se puede quedar sin disfrutar los panuchos, ¿no? Claro que no. ¿Qué le diría a la gente que no ha venido para que se anime? Que se animen, que vengan antes de que se terminen, porque, claro. Oiga, vemos que todo con sana distancia, mucha higiene, gel antibacterial, y eso es importante, ¿no? Claro que sí, todo como debe de ser, con las medidas necesarias, sana distancia, cubrebocas, gel. Y sobre, pues, la organización de este tipo de eventos, ¿cuál es su opinión? La verdad que yo estoy muy agradecida con don Fernando Gallegos, que fue el organizador de esto. Aparte de que nos damos a conocer, con gente que no nos conoce, pues para tratar de impulsar. Ya ve que con la pandemia, pues hubo bastante baja, ¿no? Pero pues ahorita, a ver, primeramente Dios, a ver si vamos para arriba. Así será, y vamos a seguir recorriendo por aquí. Vamos a ver si vemos a don Fernando Gallegos, que es el organizador. Muchísimas gracias. Gracias, y seguimos viendo las latas, como nosotros, los campechanos, le llamamos tradicionalmente. Y esa es la taquería Fidel con lechón tostado. Vamos a ver aquí con nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Guadalupe Castillo. Oiga, Guadalupe, coméntanos dónde está ubicada la taquería Fidel. Estamos ubicados en Fidel Velázquez, a un costado de la parroquia de Mi Concepción. Ahí estamos. ¿De qué hora, qué hora y qué días les podemos encontrar? Abrimos los fines de semana, estamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pues ahí está, señores, están los datos el día de aquí para que vea a la gente que nos acompaña un poquito de lo que se está elaborando el día de hoy en la feria del panucho y el lechón tostado. Y de ese lado hay postres y... Voy a robar una servilletita de acá, nada más para el sudor, para no estar chorreando la gota gorda. Hay de todo, miren, hay postres. Vamos a entrevistar a nuestra amiga Lucy. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Cuéntanos qué hay el día de hoy para que la gente después de comer su lechón tostado o sus panuchos venga a disfrutar de algo dulce. Nosotros elaboramos pasteles tradicionales. Ahorita tenemos pastel de camote con coco, de tres leches, de queso de bola, postres. Postres para que después de que pasen por sus trancas, sus tortas, sus panuchos, vengan a degustar un rico y sabroso postre. Estamos ubicados en la colonia Tomás Aznar y es pura pastelería fina. Oye, Lucy, coméntanos, ahora que está muy de bueno, no está de moda, sino... Siempre ha estado de moda, pero ahorita hay pequeñas reuniones familiares donde no puede faltar la mesa de postres. ¿Haces mesas de postres también para eventos? Sí, hacemos postres. Hacemos postres para reuniones pequeñas. Así, por ejemplo, ya ves que la nueva normalidad, sí hacemos postres para reuniones pequeñas, para reuniones más grandes ya no. No manejamos postres. Oye, más o menos, coméntanos, alrededor de cuánto es lo mínimo de piezas que te pueden encargar para ese tipo de reuniones pequeñas. 20 a 30 piezas. A 30 piezas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te puedo avisar de mi evento? Hasta cuatro días de anticipación. Ahí está, señores, pues ahí está nuestra amiga Lucy. ¿Cuánto tiempo tiene, Lucy, que te dedicas a los postres, a esto de la cocina? Tenemos seis años ya como empresa constituida y que me dedico ya tiene más tiempo, pero ya como empresa ya tenemos seis años. Oye, pues muy bien, ahí está el número, aquí lo tenemos ya la tarjetita. Pasteles Lucy, en el Face están como Lucy Pasteles, no, 81-142-73-16. Pues gracias Lucy, vamos a visitar también aquí las, hasta chinoladas ahí por acá. No se le vaya antojada a nuestro camarógrafo. No se le vaya antojada a nuestro camarógrafo. Y hay más postres. Eso sí se le puede antojada a nuestro camarógrafo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Gracias, Verónica Reyes. Verónica, coméntenos, ¿desde qué hora? Veo que ya, bueno, ya tiene los dulces tradicionales ahí también para el canal Pichano. Estamos empezando a promocionar lo que es este, para el Día de Muertos, que es el primero de noviembre. Y ya estamos empezando a elaborar lo que son los dulces tradicionales campechanos. Mazapán, fraile. Fraile, piñones, merenguitos, un poco de todo. Y coméntenos, que le hemos estado preguntando a todos, ¿dónde le podemos encontrar? ¿Cómo la podemos contactar? Bueno, yo estoy en el 981 15, 1-19-92. En el Facebook tenemos una página que se llama Pastelería, Pastelería con Vero Gourmet. Y pues, este, nosotros somos, este, es casero todo esto, en casa. Y nosotros estamos en la colonia Lázaro Cárdenas. Oye, ¿cuánto tiempo tiene dedicándose a esto de la repostería? Bueno, este ahí ya lo vimos, como ver, ahorita lo vamos a, hasta tarjeta, tarjeta y todo acepta. Pues excelente, la verdad, que hay los dulces tradicionales, ya se siente el olor a pibipollo, ¿va? Ándale, claro que sí. También elaboramos pibipollos y meriendas. ¿Ah, sí, también se le puede encargar? Todo, también lo podemos encargar. Y bueno, y desde una pieza yo puedo ir a encargarle. Así es, se le puede mandar, lo pueden ir a buscar a la casa o se le puede enviar por servicio de mandaditos. Pues ahí está, si a lo mejor no se quieren levantar en la madrugada, no quieren ir al mercado a comprar todos los ingredientes, nada más levantan el teléfono, marcan y aquí les van a elaborar su pibipollo. Los dulces tradicionales también para el altar. Y también me pueden mandar los dulces por mandaditos. Bien, por mandaditos. Y pues realmente nos dedicamos a lo que es la pastelería creativa, pero realmente pues hoy no trajimos pasteles, porque estamos empezando a promocionar lo que es el Hanal Pichán, pero nos dedicamos a lo que es la pastelería. Son sandwichones, ¿no? Son sandwichones, manejamos muchos bocadillos también. ¿Y son distintos los sandwichones? Sí, son distintos, tenemos de chilishcati con pollo, el tradicional y el arcoiris. Muy bien, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el arcoiris es dulce, tiene mermelada, filadelfia, jamón y queso, el de chilishcati tiene chilishcati, tiene pollo, tiene queso filadelfia y el tradicional es de carnes frías. Pues hay variedad para todos los gustos, si les gusta dulce, si les gusta salado. Así para todos hay, manejamos 10 variedades de sandwichones. Pues muy bien, y ya saben, todo para el Hanal Pichán, desde los dulces hasta el pibipollo, ya saben que ahí pueden encargar en Conver Gourmet. Pues vamos a seguir. ¿Para servirle? Conver o Gourmet. Estoy ciego, es que estoy ciego, no veo tanto. Hay de todo, hay también botanitas, hay lo que les decía, que esto no se lo podemos mostrar al camarógrafo, porque luego él es fan de las micheladas. Pero también hay todo para preparar su michelada casera hoy sábado, desde el líquido hasta, miren, los escuincles, el pulparindo y vamos a ahorita aquí entrevistada a nuestra amiga de Chinoladas. ¿Cuál es tu nombre amiga? Shirley. Oye Shirley, coméntanos, el día de hoy, ¿qué productos estás ofreciendo a toda la gente que visita esta feria del panucho y del lechón? Ah, ok, hoy estoy manejando lo que son embotellados, el de un cuartito es de 65 pesos y de cortesía le estamos dando el chamoy, el piquín y el polvito para que ustedes preparen en casa su michelada. Producto 100% natural, tenemos el de medio 90 pesos con sus tres complementos adicionales y el de litro 150. Manejamos igual lo que son los vasos preparados, desde clásica, sabor, con pulparindo y la chinolada mix. Uy, bueno, yo sí sé dónde están ubicados, imagino que mucha gente que está viéndonos en este momento igual, pero recuérdale, ¿dónde están las chinoladas ubicadas? Ok, este, nosotros estamos ubicados en calle Veracruz, entre Panamá y Revolución, Colonia Santa Ana, estamos a un costado del Oxxo, también nos pueden encontrar en la sucursal Planchac, que es avenida Jaina, entre calle Ixtampac y calle Balancú, frente a la parrillita. Ahí estamos de una de la tarde a ocho de la noche, contamos con servicio a domicilio 981-82, 987-44. Pues ahí está, ahí tienen el número, ¿desde cuántas micheladas nos pueden llevar a domicilio? El envío es sin monto mínimo, lo único extra es el servicio a domicilio. Oye, pues está la verdad que muy bien, y además déjenme comentarles que a veces hay mucha gente que ni siquiera, hay gente a la que no le gusta la cerveza, pero se puede disfrutar. Así es, se puede combinar sin cerveza, solamente con refresca square, como una tipo, este, hasta con agua mineral, si no le gusta mucho el dulce. Así es, con agua mineral o con square, hay para el gusto del cliente. Y si quiere le pueden poner gomitas, le pueden poner todo lo que quieran para que disfruten una rica michelada. Pues vamos a seguir aquí, viendo este lado a que se acerque nuestro camarógrafo para acá, porque no, para que se pueda ver un poquito de lo que hay en la casa girasol. Muy buenos días, tu nombre? Buen día, Verónica Rodríguez. Ya conocemos a Verónica, pero ustedes no la conocen, y aquí estamos viendo todo lo que viene a ofrecer el día de hoy, en la Feria del Panucho y de Lechón. También hay bisutería, y qué tanto estás vendiendo hoy por aquí? Yo me dedico al girasol en todos sus aspectos, plata, acero, chapa, pulsera, tobillera, collar, y ahorita estoy implementando el girasol estilo Miyuki, que es la chaquira muy fina, y es, o sea, se llama délica, y el girasol personalizado. Tú eliges la letra que tú gustes, cómo desees que esté armado, el estilo de cadena o la letra, y el personalizado que trabajo para entrega inmediata, el personalizado, tú vienes, me dices qué nombre quieres, qué estilo de letra, y en ese momento se te arma. Oye, y la gente que nos está viendo que a lo mejor no le va a dar tiempo de venir, ¿cómo te puede localizar? Estoy en el Face, como la casa del girasol. Pues ahí está, y qué es lo que más se vende, qué es lo que más la gente le llama la atención? ¿Qué se vende? El girasol, el girasol en todos sus aspectos es el más vendible, y el personalizado, es que ahora sí que hay para todo gusto, y ahorita conforme mis clientes se acercan, les tengo sus gamas, tengo una clienta de pura libélula, tengo una clienta que es más hacia lo religioso, rosarios, todo eso, o sea, es una gama. Si tú me dices, ¿tienes algo de Mickey? Sí, aquí está mi gama de Mickey. ¿Tienes algo de libélulas? Esto te puedo ofrecer de libélulas. ¿Y los significados de la libélula? ¿Por qué la libélula? Porque dicen que la libélula significa visita, bienestar, compañía, o sea, yo siento que cada persona interpreta la prenda a su estilo. ¿El girasol, por ejemplo? Yo, por ejemplo, para mí el girasol significa felicidad, significa buscar la salida, aunque esté nublado, en días difíciles, pues siempre vamos a tener hacia dónde, porque es una de las flores que aunque no hay sol, está floreciente. Eso es correcto. ¿Y hasta qué hora vas a estar por aquí en este stand? Hasta las 2 de la tarde estamos programados, pero pues si se alarga, hasta que terminemos. Hasta que el cuerpo aguante. Muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo estos stands el día de hoy y vemos más bisutería de este lado. Aquí la están, nuestro camarada puede checar todas las, lo que se está elaborando el día de hoy. Aquí miren, aquí lo vamos a ver que está en este momento completamente en vivo. ¿Cuál es su nombre? Edelia. Coméntenos, ¿desde qué o cuál es la base de todas estas pulseras? Además del hilo, obviamente. El material, el material es la base y a partir de ese material se va escogiendo el modelo o si lo quiere, ¿cómo se llama? En tonos, ¿sí? Y pues ya, una pulsera, un collar, un putacobrebocas, todo eso lo elaboramos manualmente. ¿Ustedes también venden a estos, son como a granel, no sé cómo llamarle? Sí, son las tiras de cristal o de piedra natural para que la persona pueda escoger, ya sea que ella lo quiera elaborar o que uno se lo haga o también enseñarle. Eso le iba a preguntar y bueno, y si ya a lo mejor yo quiero, porque hay quien toma este tipo de actividades como algo relajante, pero a lo mejor no sé elaborarlo, ¿cómo le puedo hacer para que lo pueda aprender? ¿Usted maneja algún tipo de curso o cómo le podemos hacer? Por el momento no estamos manejando curso a raíz de la pandemia, pero sí ya nos estamos activando y más adelante sí vamos a proporcionarles a la persona que quiera tomar curso, su cursito, pero ya sería casi personal. Oiga, ¿y cuánto tiempo le toma hacer, no sé, una pulsera? Pues unos 10 minutos. Porque usted ya tiene práctica, ¿cuánto tiempo tiene haciéndolas? Desde el 2014 empecé la bisutería. ¿Y alguien que apenas está aprendiendo, en cuánto tiempo? Unos 20 minutos. Sí, sí. Y es algo que la gente utiliza mucho, ¿no? Así es, sí. ¿Y cuál es el tipo de, no sé cómo llamarle, por ejemplo, esas que son piedras, cuál es el tipo de piedra que más busca la gente? Bueno, en sí piedra no, sino el cristal. Es más económico, es más manejable, podemos adquirirlo con facilidad y lo puedes encontrar. Y en cambio la piedra natural ya es un poquito más, pues no difícil, pero sí traerla, como se llama. Y, pues, este, es más accesible el cristal. Una tiradita de cristal, este, 10 pesos, 15 pesos. Eso le aporté, ¿y el precio más o menos, no sé, por ejemplo, una tira como esta? ¿Esta como esta? Está en 110. 110, y eso es una de las piezas de todas las que puede llevar la pulsera. Así es, sí, puede ser, este, de un solo tono, o en variedad de colores, o puede ser también en variedad de formas, o hasta con una sola piedrita puede hacerse una pulsera. Oiga, ¿y dónde le podemos encontrar algún número de teléfono, alguna dirección? Él es el que está ahorita encargado del, sí. Ahorita le vamos a preguntar, él nos va a dar los datos, y ahorita vamos a entrevistar al encargado. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jonathan Yepes. Oye, coméntanos, ¿cómo se llama el negocio? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene un lugar físico? ¿Es solamente en línea? Cuéntanos, cuéntale a la gente que nos está viendo a través de Facebook en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues, bueno, nosotros somos Bisutería Orquídea. Nos encontramos sábados y domingos en la iglesia de San Juan, en un horario de 8 de la mañana, a 1 y media de la tarde. Entre semanas hacemos entregas de manera física, en puntos medios, o igual servicio a domicilio, únicamente con el coste demandadito. Oye, pues ahí están todos los datos. ¿Y desde cuándo te dedicas a esto? Pues, realmente la que lleva el tiempo en la acollería es mi tía, la que acaban de entrevistar, lleva ya un cierto tiempo. Yo con ella llevo trabajando cuatro meses aquí en Campeche, implementando y dándonos a conocer más en el público. Pues muchísimas gracias, y ojalá que se siga vendiendo mucho, ya que toda la gente venga por acá. Vamos a entrevistar ahora sí, ya para finalizar, a el organizador, a Fernando. Fernando Pérez, aquí estamos en el evento, pues la verdad muy contento, vean la hora, y muchos de las empresas ya prácticamente ya acabaron sus productos. Eso es una buena señal, ¿no? Y están muy contentos por la derrama económica que se está generando. Y bueno, acostumbrándonos a esa nueva normalidad donde tenemos que reactivar a las empresas locales. ¿Cuánto tiempo pasó por todo esto de la pandemia sin que, sabemos, organizas varios eventos de este tipo en diversos rubros? ¿Pero cuánto tiempo pasó sin actividad? Prácticamente estuvimos casi un año. Usted recuerda que el último evento que hicimos antes de que en Campeche se lanzara toda la pandemia fue la feria de queso de bola, que la hicimos prácticamente en marzo, donde tuvimos a más de 4.500 personas, ¿no? Que ha sido nuestro récord en asistencia. En las siguientes que hemos hecho ha bajado, pero bueno, se entiende por la pandemia, mucha gente con temor, pero bueno, en esta ocasión hay más fluidez de gente, la gente ya estamos en un semáforo amarillo, esperemos ya en la próxima estar en verde, la gente está vacunada, o sea, hay un poquito más de confianza en ese sentido. Y seguimos con toda la normatividad que Copriscan también determina, ¿no? Con los filtros, con la sanitación, la sana distancia y todo ello. Y bueno, tenemos que acoplarnos como empresarios a esta nueva normalidad. Y vemos, ya estuvimos recorriendo, tenemos ahí bastante ratito recorriendo los stands, y la verdad que todos los empresarios están muy contentos con los resultados. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el próximo evento? Vamos a quemar la nota, ¿no? El 20 de noviembre vamos a hacer, igual a que en la cancha, la segunda edición de la feria de queso de bola. Entonces también invitamos a los empresarios que quieran participar, está convocatoria abierta, pero ojo, el queso de bola no nada más es pan y pastel. Y hay hot dogs, hamburguesas. Exactamente, mira, ahorita ya tengo la que va a traer el platillo del queso de bola tradicional, la que va a dar, pero así es, el queso relleno, la que va a hacer los panuchos, pero bueno, como tú dices, hay de pizza, hay de hamburguesas, las marquesitas también. Bueno, podemos extender un gran menú, pero pues con la participación de los jóvenes, de las amas de casa, de los empresarios que tengan esa innovación a presentarse. Y alguien que nos esté viendo en vivo, que a lo mejor, no sé, por despistada es primera vez, que te está viendo, que tú eres el organizador de este tipo de eventos, ¿cómo te puede contactar? Bueno, el celular no, 81-107-678, o directamente en la página de mi negocio, que es Chepsos, o en la página de la Pro Innovadores, que se llama Holchoch Campechano, así nos buscan en Face, esos vías pueden hacer y con todo gusto vamos a seguir trabajando. Ahorita estuvo muy contento con el secretario de Turismo, hay una propuesta que vamos a lanzar en diciembre, entonces nada más vamos a detallarla, él va a dar todo el apoyo, patronato también que estuvo trayendo el tranvía, que eso es una nueva innovación, igual una nueva innovación que tuvimos, es una representante del municipio de Tenabo. Ya la entrevistamos también, nos comentamos. Efectivamente, antes en otras ferias no habían municipios presentes, y el secretario estuvo muy contento, y por eso mismo, posiblemente en diciembre, haya otro evento, y donde vengan también la gastronomía de todos los municipios en Campeche. Así es, oye, qué bueno que existe el apoyo por parte del gobierno del estado, y sobre todo que hay, bueno, lugares que se prestan, como la Concha Acústica, que ahora tiene un domo espectacular, y que sería un buen lugar, ¿no? Mira, por cuestiones de logística, y digo, mi asociación por innovadores campechanos ya está casado con esta cancha, ustedes la ven, ya todo mundo sabe que aquí es el evento, hay la fluidez de transporte, es una buena avenida, hay sombra, la electricidad no tenemos tanto problema, el ayuntamiento nos ha apoyado igual, con todo el chapeo, ponernos limpia la cancha, red ambiental, que también nos está apoyando con lo de las basuras, entonces, por cuestiones logísticas, pero innovadores... Conviene mejor seguir aquí. Conviene acá, ¿no? Otras personas nos han dicho, bueno, ¿por qué no se hace en la Plaza de la República? Bueno, nada más, ¿cuánto nos costaría el toldo? Nada más, la energía eléctrica, ¿no? Entonces, sí, son espacios muy bonitos, muy vistosos, pero en operatividad no nos conviene, como la Concha Acústica, está muy bonita, se luce muy bien, pero ahí ya tendríamos que hablar de más cantidad de empresas y de todo ello. Entonces, por el momento seguimos acá, en la Cancha Techá, el 7 de agosto. Oye, coméntanos ya para hacerle al negocio también ahí la promoción. Chefsos, ¿dónde podemos encontrar y qué podemos encontrar? Muchas gracias, pues Chefsos se encuentra en Chiná, pero en frente al Manuel Campos, al lado de una farmacia y de la calle Onda, tenemos un punto de venta. Estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y ya saben, Chefsos, los expertos en quesos. Pues muchísimas gracias, felicidades, la verdad, por este evento y que el del queso de bola sea muchísimo más exitoso, no porque dudemos de la organización, sino por la de la pandemia, que ya haya un poquito más de apertura. Yo considero que los campechanos nos van a seguir dando esa confianza, hoy nos la dieron, así que se refrendará sin duda el 20 de noviembre. Así es, muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias. Ahí está la invitación, ya estuvimos aquí con todos nuestros amigos que están vendiendo tanto lechón como panuchos y en esta que es la feria del panucho y del lechón tostado. Pues invitarlos a que compartan nuestra transmisión, a que vengan, todavía tienen tiempo, son las 11.30 de la mañana y tienen tiempo todavía de venir. Si ya desayunaron, vayan o vengan y bajen la comida recorriendo los diversos estandos donde pueden encontrar pulseras y mucha variedad de productos aquí en el parque, en la cancha techada del barrio 7 de Agosto. Soy Omar Vargas y bueno, les dejamos esta transmisión para que compartan y sigan con nosotros a través de